Ahí está Mateo ¡Ay! Esto se cae aquí Dale a ver Mateo 3, 4 Los prisioneros Esto es el tren del sur Ahora tiene que sonar con el ritmo que es Tu, 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 tu Tu, 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 tu marca los tiempos tiene que ser cadencioso los mismos tiempos para todos la tregua ese joven intrépido se llama Mateo y ahí vamos, estamos en la jugada